El padre Solalinde asesorará a Pablo Lemus para crear un centro de atención a víctimas en Zapopan. Pablo Lemus presentó sus propuestas en materia de inclusión y seguridad, entre ellas crear una dirección que atienda a grupos vulnerables como migrantes e indígenas, personas con discapacidad y a la comunidad LGBTT. Lemus también propone la creación de una unidad especializada para desaparecidos y apoyar a los familiares. Porque en Zapopan no criminalizamos a las víctimas, es lo peor que se puede hacer, seguir hablando de que seguramente desapareció porque andaba metido en algo. Eso es una tontería y una aberración. Debemos de atender a los desaparecidos como lo que son víctimas de una situación que ya no se puede tolerar en el país. Además, un centro de atención a las víctimas de violencia que lo estamos trabajando con la asesoría del padre Alejandro Solalinde. Adelantó la contratación de mil nuevos elementos para la Comisaría de Seguridad Pública, recuperar la Academia Municipal y contar con un club deportivo para policías y familiares. También habló en materia de infraestructura y señaló que ya tiene el compromiso de Enrique Alfaro para que en caso de que llegue a la gubernatura implemente un macrobús en Zapopan. Un sistema de transporte articulado desde el Ángel Leaño hasta Tesistán con un troncal hacia carretera a Coloclán hasta Valle de los Molinos. Esto solucionaría todos los problemas de transporte, de fraccionamientos como los molinos, Valle de los Molinos y todas las personas que viven en Tesistán que podrán utilizar este BRT, este transporte articulado, para llegar a la línea 3 del tren ligero. Esto se complementa con otras glorietas y nodos viales con inversión de 4 mil millones de pesos en infraestructura, de los cuales 600 millones de pesos irían a movilidad incluyente y también la recuperación de 300 kilómetros de banquetas. Alentará, dijo, la eliminación de 4 mil hectáreas de reservas urbanas para que retomen vocación ambiental y agrícola en la zona de la carretera Coloclán y el Cerro del Tepopote. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa. Julio Ríos.